Bueno, vamos a escuchar la opinión de todos ustedes, compañeros. Sandy hoy perdió la selección guatemalteca, gana Honduras, tenía tiempo, Honduras, de no ganarle al azul y blanco. Es cierto, hoy es un dato interesante, Richard salió como portero titular. Ayer decíamos, estaban igualados en convocatorias a selección o partidos en selección nacional con su señor padre, 60 juegos de Ricardo Jerez, padre en selección nacional, y 60 para Ricardo, hijo, y pues hoy Richard, con el inicio del compromiso al ser titular, ya llegó a 61 y superó a su señor padre. Curioso porque rara vez, Sandy, se tienen estos números de un padre y un hijo en selección nacional. Pero bueno, eso nada más para el tema estadístico. Sandy, selección nacional, su opinión, entiendo que esto siempre genera polémica, sé que hay gente que espera una opinión aguda, otros que no se trate con tanta dureza a selección, pues es la opinión de ustedes, cada quien y en casa tendrán una diferente probablemente. Sandy, ¿qué le dejó hoy la selección nacional? Bueno, primero que nada me parece que es un resultado que no cuenta para nada lo que pasó realmente durante los 90 minutos. Entiendo también que el fútbol es de hacer y no de merecer, pero pues siempre existe una excepción y me parece que hoy Guatemala tuvo un muy buen partido dentro de lo que se pudo, sobre todo, pues en ese primer tiempo en donde a mi gusto y a mi parecer termina siendo absoluto dominador, cinco oportunidades o seis, si mal no estoy, claras de gol en el primer tiempo. La falla, pues yo creo que siempre termina casi siendo la misma, el hecho de no poder ser contundentes en la última decisión que se puede tomar al momento de definir, creo que es lo que nos sigue haciendo falta, oportunidades por parte de Santis, por parte de Arquímedes, que a lo mejor no se les dio en ese momento la oportunidad de seguir haciendo crecer el marcador de la selección. Sin embargo, me parece que hay muchas cosas para rescatar y para elogiar, creo, de esta selección. La personalidad, sobre todo en ese primer tiempo, en donde también la defensa para mí estaba muy bien aplicada. Recuerdo que al minuto 10 una llegada de Honduras y después de eso todo fue para Guatemala. Me gustó muchísimo ver a Santis y darme cuenta que de nuevo vuelve a ser ese jugador por donde más pasa el peligro para la selección. Por supuesto, también ver más minutos de Arquímedes Ordóñez, que nos dice a todos que definitivamente tiene que seguir siendo alguien a tomar y a tener en cuenta en la selección porque aportan cosas distintas. Cuando más o menos ayer averiguábamos en el grupo cuál sería la probable de Guatemala, creo que todos estábamos con dudas respecto a lo que presentaría hoy Tena porque es un cuadro muy distinto al presentado ante Colombia. Sin embargo, me parece que esta selección no se vio mal. Entiendo que hay circunstancias dentro del partido en ese segundo tiempo. Lo que le sucede a Nico, que ojo, Nico saca una jugada de Honduras que era clara de gol, que es esa del minuto 10. Entonces, a veces no terminan siendo los partidos tan justos con los futbolistas porque me parece que él había hecho un muy buen partido y lamentablemente se termina encontrando con esa pelota en donde la agarra mal y lamentablemente el gol para los hondureños, que sin duda alguna me parece que eso abre las puertas para que ellos vayan y busquen más. Hay cosas que mejorar definitivamente. Pero a mí, yo lo decía desde el viernes, yo en estos dos partidos no esperaba hablar en torno al marcador porque para mí los marcadores no siempre cuentan lo que pasa dentro del partido. Claramente una selección, mientras mejor juegue, debería de ganar. Yo lo entiendo también. Yo quería ver los funcionamientos y sobre todo en este partido que estamos hablando contra Honduras, yo no creo que la selección lo haya hecho mal. Es mi opinión. Walter, después de lo que expresa Sandy, ¿cómo explicarle al aficionado que el resultado en partidos de preparación muy probablemente para el técnico no viene a ser lo que más le interesa sino el funcionamiento? Principalmente cuando la historia nos dicta que pareciera que los resultados no nos acompañan y el aficionado se cansa. Lo que quiere ver es triunfos de selección no importando qué juego es, si es oficial o no. Qué complicado entre esa línea de lo que el técnico realmente le interesa en el partido a lo que un aficionado espera. Sí, porque normalmente son cosas muy distintas y lo decís muy claro, Pedro, el aficionado espera ver a selección guatemalteca ganar siempre, mientras que el técnico saca otras conclusiones de este tipo de partidos. Primero, para poder encontrar una explicación, hay que estar claro de que este es un proceso a largo plazo. Selección guatemalteca está aprovechando esas fechas FIFA porque no tiene participación de la Copa del Mundo, justamente para afinar detalles en relación a la competencia que tendrá en marzo próximo. Y creo que eso es lo primero que no tenemos que perder de vista como aficionados. Entiendo, todos queremos ver ganar a la selección nacional, pero hay que recordarnos que este proyecto en la era Atena apenas está dando sus primeros pasos, pensando en lo que vendrá en la próxima eliminatoria, donde por supuesto ya se le van a exigir otros resultados a selección nacional. Yo me quedo, escuchaba muy atento lo que mencionaba Sandy, me quedo con algunos aspectos que para mí son relevantes e importantes después de estos dos partidos frente a Colombia y Honduras. Primero, hoy presenta un cuadro alterno y vemos a los futbolistas que entran que no lo hacen mal, no entran desencajados, están claros de la idea técnica que tiene el profesor Tena de qué es lo que él busca de ellos dentro de la cancha y creo que se acloplaron rápidamente a eso. Me gustó ver a un Arquímedes Ordóñez que creo que está para jugar como titular con selección absoluta. Muchos tenían duda en relación a que si es un futbolista por la edad que tiene que ingresar como cambio, si se le tienen que dar pocos minutos. Yo creo que hoy lo demostró, es un futbolista atrevido, es un futbolista muy vertical, es alguien que siempre busca la portería rival y creo que es alguien que hoy demostró que puede ingresar como titular a un partido de selección nacional. Me gustó verlo junto a Darwin Lom en momentos complementándose. Creo que hay muchas cosas buenas que se pueden sacar de estos partidos, Pedro, que tuvo la selección nacional. Y a Milton, no sé si le queda la pregunta más complicada, Milton. De lo que viste hoy de selección nacional, rescatas tres, cuatro, cinco, seis, siete nombres, ¿cuántos en realidad colocas en una lista para decir, bueno, lo hicieron bien y otros que a lo mejor no? Creo que, obviamente, rescatar, tal vez en este juego, el tema de Arquímedes Ordóñez. Para no redundar en lo que mis compañeros han dicho, creo que es un futbolista hecho y derecho a sus 20 años, ni siquiera 20 porque es sub-20. Creo que al final es uno. Y me gustó mucho ver a los futbolistas que habitualmente no son titulares en una selección en la que no les pesó en lo absoluto a Aslin Rodas. Creo que en algún momento había... Y eso está bien, ¿verdad, Milton? Porque es mostrarse y decir, bueno, yo quiero estar también. Sí, el tema de Ruiz, luego el tema del propio Nico Zamaio, independientemente del autogol. Y entre Lom y Rubín, que era el otro, ¿no? Sí, entre Lom y Rubín. ¿Con quién te quedas? Porque ya los viste a ambos. Obviamente con Lom, porque hizo el gol. Hizo el gol, sí. Y lo vi participativo. Aunque yo era uno de los que decía que quería seguir viendo a Rubín. Pero le decía a Santi entrando que fue un golazo y al final se vio desentrega. Y me gustó mucho esa sinergia que hubo entre Santis, entre Arquímedes y Lom. Creo que son tres futbolistas que se juntan y lo hacen muy bien. Ahora, lo que creo que es importante también remarcar es que está... Ninguno de los que está aquí, y si alguien piensa lo contrario, pues que me lo diga. Pero esta es una selección que ya tiene 10 partidos encima con Tena. Es una selección que acumula con el profesor mexicano cinco victorias, tres derrotas y dos empates. Que es una selección que marca más goles de los que recibe, pero igual recibe. Que los resultados en los amistosos no se les dan. Pero esta selección es distinta a la que perdió contra Guayana Francesa. Ya no juega igual. Es una selección que es distinta a la que fue empatar de visita contra la República Dominicana. Me parece que tiene mucho que ver el rival que tuvo enfrente. ¿Verdad, Honduras? Es un rival que te exige más. Y bueno, el mismo Colombia, Milton. Exactamente. Por eso te digo que es una selección distinta. Es una selección que ya tiene mayor oficio, que juega con mayor idea, que juega con otro tipo de cosas que ya son la idea del profetena, que ya se marca. Porque yo les digo, ninguna de estas dos selecciones, ni Colombia, ni Honduras, con el respeto que me merece, es menos que Guayana Francesa. Y Guatemala le hizo un buen primer tiempo a Colombia, es cierto. No es un partido que tiene que durar solo 45 minutos. Pero Guatemala se plantó y lo hizo bien. Y luego, contra Honduras, se tenía un partido relativamente controlado, pero volvemos a eso. La falta de gol, la falta de marca. ¿Y aquí no colocas en un listado como para calificar lo positivo de los que viste hoy del azul y blanco? Lo que pasa es que al final sería muy injusto poder marcar a un solo futbolista cuando al final de cuentas el resultado no se te da por todo. Porque es una mezcla de situaciones las que se dieron. El error de marca en el segundo gol es vital. Y una vez más, la pelota quieta nos vuelve a hacer daño, que es algo que no es nuevo. Y lo más grave, si tomas en cuenta la estatura del jugador que termina anotando... No lo sé, pero a simple vista se veía que el jugador es muchísimo más bajo que los defensores que nosotros teníamos. Y no solamente los defensores, sino la cantidad de futbolistas guatemaltecos que estaban dentro del área para tratar de contener precisamente ese tiro de esquina de ellos. Y es grave que al final un jugador de baja estatura en promedio a la nuestra pues termine anotando. Yo lo que veo también es que en el juego de hoy creo que Guatemala perdonó opciones. Y eso muchas veces, no solo por el rival que hoy se tenía, que era Honduras, que vimos claramente que apeló a su físico. Hubo unos cuatro o cinco duelos, uno contra uno, donde apelaron a eso, a la corpulencia, hubo uno que llegó y atropelló literalmente a Nico, que lo deja en el suelo en un balón pegado a la banda. Y así le puedo dar otros ejemplos. Bueno, Arquímides, por ejemplo. Arquímides fue otro. Chucho también. Una riña ahí. Entonces, sobre eso sabemos que Honduras apela a ese aspecto físico que es un recurso y que es parte de su fútbol. Ahora, hay que aprovechar las que se tienen. Y ahí creo que Guatemala perdonó. Hubo gente, y estoy de acuerdo, cuando se analiza la jugada como tal, en el caso de Quimi, que lo señalaron de que era tal vez de asociarse en algunas jugadas y no de ir al lado individual. Pero entendamos algo. Entiendo eso también. Estoy claro. Hay que asociarse. Es fútbol. Pero yo siempre he dicho que Quimi es un futbolista en el buen sentido de la palabra, descarado. Y necesitamos ese tipo de jugadores. Tiene 19 años. Lo que necesita es más minutos con selección nacional. Y encontrará el modo de adaptarse a lo que Tena pide y a lo que sus compañeros también piden de él. Pero tiene 19 años. Y se atreve a cosas de jugadores que han llamado muchas veces otros técnicos a selección nacional que no se atreven ni a pegarle a la portería. Entonces, yo sí prefiero un jugador de las características de Quimi que no le importa si va a fallar, si va a pasar cerca al balón y si el objetivo es el gol y lo consigue. Bastó para decir que la decisión fue correcta. Creo que se necesitan jugadores atrevidos en selección nacional. Y Quimi es de esa categoría. Cuando no tenemos gol hay uno que se atreve a hacer estas cosas y que debió haberle pasado la pelota a otro. Claro, hay momentos torales en el partido que sí le tienen que hacerle entender a Quimi que es mejor asociarse. Pero es un jugador en desarrollo con potencial y con ese atrevimiento que pocos tienen en selección guatemalteca o tuvieron a esa edad. Sí. Que tuvieron a esa edad. Ahora, lo de Santis es también atrevido. ¿Quiénes hicieron la diferencia hoy? Los atrevidos. Exacto. Los que pensaron en que era mejor hacer la individual. Bueno, fallaron, pero se atrevieron a hacer eso cuando muchas veces hemos tenido selecciones chatas en ofensiva. Así que creo que en ese aspecto individual si hay mucho que corregir por supuesto, pero con propuesta de jugadores atrevidos es mejor corregirlos que aquellos que no se atreven ni siquiera a pegarle a portería. Entonces me parece que en eso va en un buen camino. Ahora, en general el juego de hoy era para hacerle tres goles a Honduras. Sí. Era para hacerle tres goles a Honduras. Fácil Guatemala, Pedro, en los primeros 45 minutos se pudo haber ido ganando 3 a 0. 3 a 0. Sí. Ahí es donde creo es donde más tiene que corregir selección guatemalteca. Sin embargo, Pedro, perdón, se le ven cosas distintas, otra intención, incluso yo no sé si esto me parece que es ensayado porque se necesita cierta sincronización pienso yo para poder hacerlo pero Guatemala jugó al fuera de lugar. ¿Le anulan o le quitan un gol? No, no se lo anulan porque nunca se marcó pero marcan un fuera de lugar para la selección hondureña porque Guatemala se sincronizó y lo hace ver bien en ese aspecto, o sea, jugar al fuera de lugar y a mí me parece que eso también es algo que han aprendido con Tena y han ensayado con Tena. Porque fíjese, Santi, con el fuera de juego lo que haces muchas veces es que evitas eso mismo, jugas al borde pero de alguna manera evitas una opción si como usted dice se sincroniza bien el fuera de juego pero no es solo pensar en el lado ofensivo del rival sino achicas la cancha y eso de alguna manera si se sabe aprovechar cuando se tiene el balón y recuperarlo cuando el rival va en ataque va a quedar descompensado y te favorece, o sea, si hay otras intenciones de parte de Tena para hacer jugar a selección nacional pero hoy tuvieron que aprovechar las que tenían y sobre eso el fútbol no te perdona Walter, el fútbol es de goles lo hemos visto tantas veces en repetidas historias que no siempre el que tiene posesión no siempre el que te juega mejor gana quedará en lo anecdótico jugó bien pero perdió debería de ser, ¿verdad? pero no se da pero no se da el fútbol te dice que el que anota goles no importa cómo se dio será el ganador y sobre eso hay que aprovecharlo es la estadística que persiste y justamente hoy presentabas que en los últimos cinco partidos Guatemala no había perdido frente a Honduras ¿por qué? ¿por qué le hizo goles? claro, porque el resultado así lo marca hoy por supuesto estamos diciendo que Guatemala no merecía perder porque hace un buen primer tiempo porque tuvo ocasiones de peligro porque quizás fue el equipo que más tuvo el balón pero esto nos vamos a acordar hoy quizás en una semana pero va a pasar el tiempo y luego quedará tal y como dice Pedro en lo anecdótico el dato frío es el resultado y terminamos perdiendo en la era Atena 1.4 gol por partido tiene Guatemala 14 goles en 10 juegos otra cosa que vi muy bien y que de alguna forma otra vez nos indica que somos muy dados a ver esos detalles aquí en área y que algunas veces no son bien recibidos y creo que es importante decirlo es que está bien la forma en que jugaron muchos de los mediocampistas haciendo cierres al corte anticipándose pero no son de 30 minutos no son de 40 minutos de los partidos tenés que jugar a ese nivel durante todo el encuentro durante todo el encuentro sí yo creo que ese es el gran reto ese es el gran reto ese nivel tenés que mostrarlo sí que fueron 38 minutos bueno olvídalo esto es de 90 de 90 no y los minutos añadidos es hasta que escuchas es el silbatazo final y ese es el gran reto jugar no solo con ese tipo de actitud además de intensidad y de anticipación y de otras cosas más que hoy sí vi pero que no fueron durante todo el partido ese es el reto como bien dice San y al final Pedro ese reto ni siquiera termina siendo una no lo puede asumir por completo Tena porque al final ese tipo de detalles es decisión del jugador pues es decisión del jugador y también de alguna forma es el reflejo de nuestra liga y en donde practican lo físico pues en sus equipos entonces es un tema complicado lo físico es un tema de liga las decisiones que toman y todo lo demás es decisión individual de ellos y es ahí donde se tiene que mejorar el tiempo de eso que mostraron hoy bueno hacerlo que sea más prolongado en un partido por no decir todo lo japonés